Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos un día más al canal. Bueno, hay veces que los cambios dan miedo, lo que pasa es que al final son inevitables, es decir, todo lo que se habla de la IA, lo buena o lo mala que pueda ser, al final los usos dependen de nosotros y el sacarles partido también depende de nosotros, porque todo esto genera nuevas oportunidades y o estamos ahí o del cielo no nos van a caer, esto es seguro. Entonces, de nosotros depende aprovecharlas. Cualquier cambio que se genera a lo largo de la historia, cuando ha terminado siempre se dice, joder, este tío supo aprovechar hasta las crisis de todo, porque está ahí, porque está ahí. Entonces, solo, única y exclusivamente, depende de nosotros, evidentemente. Vamos a ser realistas, vamos a ir a la realidad, dónde estamos, quiénes somos, de dónde venimos. Bueno, pues al final, si tengo dos mil euros no puedo pretender terminar con dos millones de euros. Eso es falso, eso es mentira, eso no existe. Creo. Yo no lo he podido hacer, ¿vale? Tienes que ser realista con tus objetivos en base a lo que tienes. Es decir, yo no puedo decir, voy a invertir mil euros y voy a salir con 500 mil. Va a ser que no, eso ya os lo puedo decir, va a ser que no. Si alguno tiene esa posibilidad, oye, que me lo diga. Estoy abierto a todos. A casi todo. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Compra el curso de mi abuelo. Bueno, eso ya sabéis que queda, pues hemos dado una semana más por aquello que nos lo han pedido y evidentemente no vamos a decir que no. Bueno, ahora os dejaré el link de lo que es de esto que vamos a ver. Creo que es bastante importante. Los ciclos del halving de Bitcoin siguen patrones. Es lo que nosotros llamamos, bueno, dentro de esos ciclos, las diferentes estaciones que tienen, ¿no? Es nuestra esa cripto primavera, ese cripto invierno, ¿no? Entonces, bueno, esos patrones están muy bien definidos en estos gráficos que vamos a ver aquí. A mí me gustan bastante porque son bastante fiables en un porcentaje bastante alto. Entonces, estamos ya en la zona verde oscuro. ¿Cuándo ponemos la chicha en el asador? Cuando lleguemos a la zona azul oscura, ¿vale? La zona azul oscura es cuando llegamos a la zona del halving y ahí es donde está toda la chicha. ¿Por qué? Porque entre la zona verde oscura yendo azul clarito se produce un descenso. Aquí hay uno, el descenso está en la zona azul clarito. Aquí entre la zona azul clarito y, bueno, pues en la zona azul oscuro que inicia. Entonces, si tú quieres no tener que comerte la cabeza demasiado, creo que esas zonas de azul oscuro, pues son las bastante interesantes, ¿vale? Si queréis ver el tema en Richo, ahora lo buscáis, os dejo este link aquí, es de Cointelegraph, creo que es muy interesante de ver. Y es muy, muy real. Ha funcionado bastante bien. En cuanto a plan B, plan B tiene varias gráficas diferentes. El Stock to Flow que aplicó del oro, lo aplicó Bitcoin en su día, fue el primero que lo hizo. Lo hizo bastante bien, pero bueno, fijaros en qué punto estamos, ¿no? También de ese punto. Estamos ya aquí en las azules claritos y, bueno, pues vamos a darle. Estamos en la zona de ese verde cambiar el turquesa y pasar azul clarito. Cuando lleguemos al azul oscuro, pues igual. Cuando lleguemos al azul oscuro, bueno, fue para arriba, aquí fue un poco diferente el halving. Aquí también. Cada uno tiene sus características, ¿no? Entonces no podemos esperar que el mercado vaya a ser igual. Y menos estando dentro de un mercado en estas crisis montadas que se han pegado, ¿no? Vamos a ver. Creo que es bastante interesante seguirlo. Creo que es una estrategia que ha demostrado que funciona, en mayor o menor medida, pero funciona. A partir de ahí ya que a uno que tome sus propias decisiones. Bien, dicho esto, tenemos al SP500. Dice, coño, esto no va de Bitcoin. Sí, sí, pero es que tenemos al SP500 haciendo mínimos cada vez más altos en una zona horizontal, es decir, lo que es el reboso. Hay un triángulo que normalmente en su compresión va comprimiendo, 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 comprimiendo. Puede romper al alza. Pero no siempre este tipo de triángulos, ya lo hemos estado viendo, rompen al alza. Muchas veces rompen también a la baja. En el caso de romper a la baja tendremos dos zonas, una en la zona de 3900 y otra en la 3500, donde podríamos irnos. Ya lo veríamos, ¿vale? Pero primero tiene que romperlo. Simplemente la semana que viene puede ser bastante importante para ese dato. En cuanto a Bitcoin, día negativo, bueno, llevamos ya varios días negativos. La zona que dijimos ayer, pues efectivamente es en la que hemos estado haciendo esa paradinha. Tenemos un par de compras realizadas ahí. Yo no tengo, de momento no tengo interés en comprar absolutamente nada más, hasta ver si no paramos o bien en esta confluencia, que ahora os enseñaré qué es, es bastante interesante, o bien vamos a reducir, a ver si me deja esto reducir, o bien en el siguiente punto importante, en la zona de 25.000. Me da igual que sea uno o que sea otro, yo, hombre, yo preferiría bajar a 25.000 las cosas, y si fueran los 23.500 que tengo aquí marcados, mejor que mejor. Pero bueno, tampoco vamos a ser demasiado caóticos. Si cae, fantástico, o que no, pues qué le vamos a hacer, ya tendremos otra oportunidad más adelante. Importante, tener en cuenta y tener claro qué es lo que vais a hacer con la liquidez que tengáis, si es que tenéis, que espero que sí, si no es que no me hacéis ni puto caso, aunque yo sé que muchas veces, la mayoría no me hacéis ni puto caso, y tener claro las actuaciones que vais a hacer, pase lo que pase. Pase lo que pase significa que si en un momento dado hay una vela muy grande, muy grande, muy grande, no voy a hacer las compras que yo tengo planeadas, yo las voy a hacer exactamente igual, ¿por qué? Porque aunque vaya todo más abajo de donde se prevé, tengo que seguir mi estrategia, y si va más abajo de lo que se prevé, posiblemente luego rebote más rápido de lo que se prevé, esto funciona así, ¿vale? Hay que meter el miedo en el cuerpo para que sueltes tus bitcoins, ¿eres voluntario? Se buscan voluntarios para soltar bitcoins. ¿Tú eres voluntario? R6, 4 horas de gastado, 1 hora de gastado, nos falta diario, si bajará o no bajará a ese punto, no sé si pasará de la zona negra, de la zona de 39, 36, 39, o va a querer bajar más abajo, yo creo que debemos ir a la zona de 25, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, si no, si pasamos una resistencia que es importante y no la probamos, es como el que oye llover, no vale absolutamente para nada. Bien, dicho esto, de momento se está comportando tal y como esperamos, nada extraño, nada raro, sí que en esta zona de confluencia, que os voy a explicar ahora cuál es, podría rebotar a la parte superior del canal, ¿vale? Antes de ir abajo, pero bueno, eso ya son otro tipo de partidas diferentes, y eso se verá en el momento, si rebota o no rebota. Esta línea de tendencia que hay aquí, que si vemos la gráfica, vamos a verla en diario, casi mejor, puedo decir, joder, que no, te acabas de invertir, una línea de tendencia, veis que el único punto que toca es aquí, nace aquí y se va hasta ahí arriba, te lo has inventado y dices, ay coño, que no vale, pero es que es paralela a esta otra, que termina aquí y nace aquí abajo, sí que nace donde, pero atraviesa toda esta zona, como, diga, te lo has inventado y atraviesa esto, tú eso que no te lo has inventado, bueno, pues no, pues era una línea de tendencia que estaba tirada en semanal, ¿vale? Tenemos que atender muchas veces el mercado en lo que hay, veis, cuerpo, cuerpo, toque, 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 en semanal, ¿dónde nos llevaba? Pues bueno, a ese punto que no molaba, bueno, no molaba, yo prefiero que lo rompa a la baja, pero para el que sea más arcista, bueno, pues no quería que perder ese punto, de momento lo estamos perdiendo a día viernes por la tarde, cosa que, bueno, pues nos indica algo. Ahora, ¿qué es esta otra línea? Pues es la paralela, simplemente tocando en esta mecha semanal, ¿vale? Y es la paralela a esta otra, nada más. Vamos a ver si funciona o no funciona, como mecha, mechón o no vale pan, toman por culo, pero bueno, muchas veces pueden, esas paralelas hacen una pequeña referencia, nada más, ¿vale? Si lo vemos en semanal, clara, clarísimamente, la zona de soporte que tocamos una, dos, tres, cuatro veces en esta zona, cinco y seis, otra dos veces en esta zona, joder, luego lo rompimos con una vela semanal de un 27% de apertura a cierre y ahora prácticamente no tenía mecha esa vela, o sea, era fantástica y ahora simplemente hemos consolidado toda esta zona y volvemos a probar ese soporte que hemos roto, punto. Y a pesar de esto hay gente ya diciendo, no, vamos a cero, hay algún subnormal que otro también, ¿eh? O sea, hay mucho, hay mucho suelto. Yo de vez en cuando también lo soy, también lo digo, pero, ojo, hoy me he disfrazado, me he puesto, ¡ay, mi tiburón rosa! En fin, bueno, que no nos vamos locos en tanto en cuanto no perdamos semanalmente los cierres de 24.300 aproximadamente, que es este que hay aquí y este otro que hay aquí, ¿vale? Lo que son los cierres de las, de las, de las velas. Así que bueno, eso es lo que hay, cierres y aperturas. Bueno, aquí hay un cierre y una apertura, cierre y apertura. Lo lógico y de momento lo que tenemos realmente en semanal, ¿qué es? Mínimo, máximo ascendente, mínimo ascendente, máximo ascendente y esperemos que un mínimo ascendente sea donde sea, ¿vale? Ya está, y esa es la realidad, punto. Lo que pasa es que los demás ven de mogollón. En fin, bien por Bitcoin. Por otro lado, el BLX ayer, ¿qué nos dijo? Pues nos dijo que teníamos una vela roja, rojita. Tenemos las medias, que bueno, que ya perdimos en su momento y tenemos la de 100 aquí esperándonos. Esta vela roja con una bajada de volumen, bueno, tampoco es una bajada muy significativa. No quiere decir todavía que se esté desgastando el, el, la caída, ¿vale? Si vemos la vela de hoy, de diario, pues bueno, pues tampoco nos dice que se esté desgastando la caída. Va a tener más volumen que la de ayer. Así que de momento seguimos en caída libre. Fijaros que teníamos marcado este TP1 y este TP2 en la caída, ¿sí? Bueno, pues el TP1 ya estamos en él. Vamos a echarlo aquí, ¿vale? Estamos en pleno TP1. ¿Tenemos que caer al 2? Ojalá, ¿eh? Yo por mí ojalá, pero no tiene por qué. ¿Vale? No tiene por qué. Más cosas en cero, pues cumpliendo zona de soporte. De momento ha metido el primer pinchito y ha metido, tenemos la mecha. El cuerpo no ha entrado. Tranquilidad, paciencia. El total market cayendo y la dominancia Bitcoin también. Se está metiendo una castañita importante. Si esto es un antecho y otro doble techo o un, o una Danieva invertido, pues posiblemente se nos vaya bastante más abajo todavía, ¿vale? Más cosas. El dólar index subiendo. Esto mola porque vamos a poder comprar euros baratitos, baratitos. Bueno, baratitos, baratitos. Más baratos. El movimiento es bueno. Ha roto la línea de tendencia. Plaf. Y se nos viene a estas zonas de máximos. Yo no sé si va a venir a esta. Oye, fijaros, veis que como aquí se apoyó, aquí no pudo y se vino abajo, pues lo normal es que vaya a este máximo relativo anterior. No pueda y vaya abajo a hacer un mínimo ascendente. Al menos eso. Que haga otra cosa, ya no lo sé. ¿Vale? Y ahí ya no sabemos. Lo que sí está rompiendo es la zona del RSI de 50. Que por muchos picos que haga, tampoco se pasó mucho tiempo aquí por encima, ¿eh? Hizo esto y se vino abajo. Ya veremos. Pero sí que es cierto que con estos movimientos, pues si nos vamos al euro dólar, lo tenemos en 1.08. Hace poquito estaba un poquito más alto, ¿vale? ¿Veis? Estamos tocando casi el 1.11 y 1.08. Estos 3 céntimos, cuando haces un cambio un poco significativo, pues ya es un dinerito, porque fijaros que la diferencia de momento es un 2%. Un 2% regalado. Vamos a ver, estaría guay, estaría muy bien, ¿vale? Que se diría aquí abajo. Yo no las tengo todas conmigo. De momento esta línea de tendencia la está respetando bastante bien, aunque la esté perdiendo hoy. Vamos a ver cómo termina. Está ahí la línea, más o menos, ¿vale? Bueno, más o menos no. Está ahí. Toque, 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 rota. Si la rompe y la termina y se termina de confirmar la ruptura, y nos vemos aquí abajo en 1.06, rondando el 1.05, pues sería una muy buena oportunidad para cambiar esos dólares, que todo el mundo tiene USDT, STATA, a euros. Y bueno, pues luego decir, es que ya, y si luego tengo que comprar Bitcoin, coño, pues compáralo con euros. Ay, es que en el exchange en el que estoy no puedo comprarlo con euros. Pues algo estás haciendo mal. ¿Vale? Dicho esto, más cosas. Altcoins. Alguien me ha pedido, ¿qué? ¿Cómo ves cake? Pues la veo como muchas de las altcoins, o sea, sangrándose, desangrándose, y bueno, pues, ejemplos como cake, hay un montón de altcoins que, pues no han hecho más que caer. Hizo este triángulo, parecía que podía romper la alza, rompió la baja, que rompió, y al final, mira, un suelo, este suelo se apoyó en él, fue intentando ir a la alza, y no pudo, se vio en el mismo abajo. Esto no tiene fondo. Ahora mismo estamos en zona completamente desconocida. Bueno, de hecho, yo creo que en cake estamos en zona completamente desconocida desde que nació. Esto quiere decir que se va a ir a la mierda y que no va a volver otra vez a 4, 5 dólares, o 16. No, 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 no tiene nada que ver. Esto quiere decir que estamos en un quinto invierno y que la salgo y sufre mucho, y lo he dicho mil veces. Lo he dicho mil veces. Ejemplos como cake, pues seguro que hay un montón. Mirad, pues Cere, pues igual, mínimo histórico, lo perdió, ahora vuelve otra vez a esa zona, y lo mismo se nos viene abajo otra vez. Yo qué sé, es que no sé aquí qué más cosas puede haber aquí. Pues un Cere, es igual, veis este mínimo, lo perdió, lo intentó recuperar y estiró por debajo de él. Podéis otra vez abajo. Yo qué sé, un compound, fíjate, un compound. Cuidado, eh. Mirad, mínimo, dos suelos y tiene pinta de volver a ir como mínimo a esa zona. O sea, que es que están todos sufriendo un montón. No sé, el crimen este, no sé, igual. Bueno, esto ya ni os cuento, o sea, Coti, digo, el cake está mejor. O sea, dices, ¿es un buen momento de compra? Ahora, yo pienso lo mismo. Es decir, aunque muchas alcoines estén haciendo suelo, yo hasta después del verano o un poquito pasado, es decir, septiembre, depende de cómo está el mercado en ese momento. Y cuando hablo de septiembre, normalmente hablo a partir del 15 de septiembre, o sea, la vuelta al cole. No las pienso tocar. Si alguien piensa que están haciendo fondo en este punto y las quiere comprar, pues eso es por cada uno, toma sus decisiones, evidentemente. Yo hablo de lo que yo voy a hacer. Yo es lo único que puedo transmitir lo que yo voy a hacer. Y mi por qué es basado en experiencias anteriores. Nada más. Nada más. Solo eso. Tercer cripto invierno. ¿Vale? Entonces, basado en experiencias anteriores. ¿Hay alcoines que van a sufrir muchísimo más? Sí, que vamos a poder comprar las, yo creo, más baratas. Seguro. Pero no es una cuestión de comprarlas baratas. Es una cuestión de comprarlas en el momento más adecuado. A lo mejor de aquí a septiembre, octubre, cuando yo diga, venga, voy a comprar alguna alcoine, esto en vez de estar aquí, está aquí. Pero a mí es que no me interesa eso. A mí me interesa lo que voy a hacer después. Yo no la compro porque es que, es que compré en el suelo. Me toca un pie el suelo. Me da igual, me es indiferente. Si luego te hace sufrir, ¿qué más da? Yo quiero comprarlo en un sitio en el que yo me sienta cómodo, con un mercado que es hipervolátil, en el que puedo perder mi dinero. Ya está. Es que es algo muy sencillo. Tú hazlo donde te dé la gana. Cada uno, donde quiera. ¿Vale? Bien, dicho esto, los cortos de Bitcoin. Hoy no les ha dado por subir, pero vamos, rompieron ayer la línea de resistencia importante. Y hoy se han quedado paraditos. Bueno, dan un respiro. Podemos tener una vuelta atrás. Ya dije, bueno, podemos venir a esta línea de tendencia a hacer un pullback. Podemos caer incluso completo esta zona si la pierde. Puede ser cualquier cosa. De momento van haciendo su trabajo, poquito, 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 poquito. Como he ido subiendo la presión bajista y como nos ha afectado, y ahí estamos. Pero, de verdad, de momento y sin querer meterme con ningún imbécil de los que hay por ahí, que esto es un retroceso normal y corriente. Normal y corriente. Vuelvo a repetir, si habíamos subido un 100%, ¿quién piensa que no vamos a retroceder X? Y el retroceso que nos coge en esta zona, vamos a quitar los dibujos, ¿vale? Para que veáis. Todavía. Bueno, da igual. Justo la zona de soporte va a 0.38 Fibonacci. Ese es el retroceso más mínimo de los mínimos. Me gustaría el golden pocket. Ahí en la zona de 21,5. Pero bueno, como eso lo veo más complicado, sí me coincide con una línea de tendencia interesante, la zona de 23,5, que es el 50%. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí cada uno ya. Pues, tomar vuestra decisión, tener paciencia, de verdad. Hay veces que no vale la pena estar en el mercado. Muchas veces digo que, primero, que la paciencia paga. Segundo, que el trit, mejor hecho, es el que no se hace muchas veces. Así que relajaros y disfrutar del momento y disfrutar el fin de semana, que hay un fin de semana muy bueno por delante. Y con un muy buen tiempo, ya ha bajado las temperaturas. O sea, que mejor, que mejor. Así que no me enrollo más, chicos y chicas. Como digo siempre, buen fin de semana, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.